Realmente un acto reparador, se trata de Simón Sumovich y Eduardo Barbacio, dos ex trabajadores municipales que figuraban en los legajos municipales como el fin del contrato laboral, como abandono de servicio. Como bien sabemos, fueron víctimas del terrorismo de Estado, no hicieron abandono de servicio, sino que fueron víctimas del terrorismo de Estado y eso de alguna manera no se expresaba en el legajo municipal. Lo que hicimos nosotros es rectificar el legajo municipal y hacer justicia de alguna manera con este acto reparador. Un acto muy emotivo junto a los familiares, junto a algunos vecinos, organizaciones de derechos humanos, representantes de los gremios y muchos también compañeros de lucha de esas épocas. Pasaron cosas terribles y nosotros tenemos que seguir fomentando la memoria, la verdad y la justicia. Estamos recordando a dos compañeros municipales que son Eduardo Barbacio, que era subsecretario de Bienestar Social del municipio y también de Asimón Ischumovic, que fue delegado de Islas. Este legajo se ha entregado a sus familias también, digo, la copia de los mismos, las copias originales. Así que hoy más que nunca pensamos levantar las banderas de memoria y verdad y justicia, recuperando la historia de esos compañeros y también la identidad de la familia municipal. Es un montón esto. Yo desde 2001 que vengo peleando por memoria, hoy se me dio. O sea, es como limpiar a tu viejo, limpiarte vos. Es como que sentís un alivio inmenso. O sea, es un peso que te sacás de encima. Absolutamente conmovido, sí. La verdad, por el respeto, por la manera de la sensibilidad humana con el trabajo del municipio para con esta rectificación del expediente de mi papá. Y agradecido de corazón, además, por supuesto. De la misma manera que hicimos este acto reparador con estos dos trabajadores municipales, también lo hicimos con trabajadores de la Starza, docentes, y que de alguna manera debemos recordar y de alguna manera el mostrar a estas víctimas pone en la memoria de la ciudadanía estos hechos para que no vuelvan a suceder nunca más. Gracias por ver el video.